La playa de la Rijana, paisaje único en la provincia de Granada, es el punto inicial de nuestro sendero. Su escarpada orografía, que se enclava en medio de impresionantes acantilados calizos, sus aguas de color turquesa y sus fondos marinos de gran biodiversidad, la convierten en un espacio muy singular que, desde tiempos inmemoriales, ha sido lugar de fondeo de embarcaciones a resguardo de los fuertes vientos que azotan la costa. Los restos de una antigua torre de época cristiana que, probablemente, se asienta sobre otra construcción anterior del siglo X y el aljibe que se mantiene a sus pies, nos hablan de una zona de gran importancia histórica y arqueológica. La playa de la Rijana